Y a través de las llamadas telefónicas y las videoconferencias, pues hemos podido palear esta soledad de una manera. Y bueno, yo creo que el objetivo con todo esto a nivel personal mío es que me gustaría mucho que la gente joven como yo, pues sea este ejemplo de hacer voluntariado y seguir ayudando a la gente mayor que realmente se siente sola. Y bueno, que el tema de la soledad también me hace mucho pensar que no es una cosa de la persona mayor porque normalmente se tiende a asociar persona mayor con soledad, ¿no? Y yo creo que todos en un momento u otro podemos sufrir soledad. No es una cuestión solo de personas mayores, sino que todos en un momento podemos sufrir esta soledad. Gracias. Gracias.